Hola, buen día para todos y todas y hoy es primero de mayo, primero de mayo un mes maravilloso de mucho crecimiento, de mucha transmutación e iniciamos el mes con un mensaje maravilloso del amado arcángel Zadkiel, nos dice, estoy junto a ti para guiarte, confía, ahora puedes avanzar, es el tiempo de que se acaben los miedos, las escasez y las limitaciones, confía y respira profundo, que te da transmutación y cambio, es muy importante que tengamos en cuenta este mensaje, sobre todo para este mes que es de pura abundancia, y miren que empezamos el mes con transformaciones y las transformaciones que nos traen, aprendizajes, conciencia y expansión, entonces deseo que este mes sea maravilloso, trabajemos mucho con la llama violeta y en ese trabajo con la llama violeta, pues conectémonos con el amado arcángel Zadkiel y con el maestro San Germain para elevar esa frecuencia y conectar con la abundancia, un abrazo infinito para todos, que Dios los bendiga, chao.